Hola, bienvenidos a su canal de famosos virales. Muere Patricia Morán, actriz del cine de oro a los 97 años. El mundo de los espectáculos se encuentra de luto por la trágica muerte de una querida y famosa actriz del cine de oro en México. La terrible noticia se dio a conocer en las redes sociales, donde inmediatamente, los internautas comenzaron a enviar sus condolencias tras la sensible pérdida. A través de la cuenta de Twitter de la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, se dio a conocer la muerte de la artista Patricia Morán, quien lamentablemente perdió la vida a los 97 años de edad. La confirmación fue acompañada con una foto de la actriz mexicana quien brilló en el cine mexicano. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de la socia intérprete Patricia Morán. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias, se lee en el mensaje que colocó en su cuenta de Twitter. Cabe recordar que Morán fue una destacada artista que logró ganarse el corazón de los espectadores gracias a sus participaciones en distintas películas de la época de oro del cine mexicano. Apareció al lado de importantes figuras del cine y logró tener una gran trayectoria artística, según el Heraldo de México. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos. Hasta pronto. Gracias por ver el video.